El concepto úlcera en medicina se usa y se utiliza para lesiones que se producen en distintas partes del cuerpo. Hay úlceras que pueden aparecer en la retina, úlceras que pueden aparecer en el estómago, hablamos de úlcera gástrica, pero hoy día vamos a enfocarnos en aquellas úlceras que aparecen en las extremidades inferiores. Para eso está con nosotros, para conversar de este tema, el doctor Ricardo Ullín. Él es cirujano vascular de Clínica Indiza. Gracias Ricardo por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por invitarme nuevamente. De un concepto tan amplio, hoy día nos vamos a ir a las extremidades inferiores. ¿Por qué se producen las úlceras en nuestras piernas? ¿Por qué pueden aparecer, Ricardo? Bueno, como habíamos conversado antes, es un motivo de consulta bastante frecuente. Úlceras en las extremidades inferiores hay de mucho tipo, de muchas causas, pero lamentablemente en la práctica diaria a uno como cirujano vascular le toca ver pacientes que llegan mal manejados porque se parte de un mal diagnóstico. Entonces, si queremos saber por qué se producen, vayamos a las causas. Y las causas básicamente están en tres grupos. Las úlceras que son arteriales, sabemos que las arterias son las que llevan la irrigación. Las úlceras que son venosas y las úlceras que podemos clasificar como entre mixtas y específicas. Ahí tenemos una imagen que nos muestra claramente características propias de cada grupo de úlceras. Correcto. Si bien esas no son todas, pero de manera muy somera podemos dividirlas así. Correcto. Ahora, para llegar a tener una úlcera, ¿no es cierto?, y que se manifieste esta lesión de la piel, que vemos en la fotografía, a veces puede ser muy grande. ¿Qué está pasando antes? ¿Qué le pasó a esa vena? ¿Qué le pasó a esa arteria? ¿Qué hizo que apareciera esta úlcera? Bueno, en cuanto a las úlceras arteriales, lo que estamos hablando ahí en esos casos es que falta irrigación. Ya. Por distintos motivos. Las úlceras isquémicas es cuando se tapa una arteria y no hay suficiente irrigación hacia una zona y una lesión en la piel se abre y por lo tanto, como no le llega sangre, no va a cicatrizar. Ya. Y tenemos otro grupo de úlceras arteriales que son las hipertensivas. Son muy raras de ver en la actualidad que se producen en pacientes que están con una alta hipertensión mal manejada y que con los años, lo único que se va logrando es que las arteriolas más pequeñas en la piel de las extremidades se empiecen a endurecer y tampoco hay suficiente irrigación, pero tienen características diferentes en ambos casos. Correcto. Hay una lámina que muestra la diferencia. Entonces, una úlcera, ¿no es cierto?, que se produce por una alteración en la arteria, o en la vena va a tener una forma de presentación que es distinta. Absolutamente distinta. Como vemos ahí, ahí están los dos tipos de úlceras arteriales. Tenemos úlceras isquémicas al lado izquierdo, que eso es lo típico de cuando alguien tiene una enfermedad arterial oclusiva, y al lado derecho una úlcera hipertensiva, que si bien el paciente puede no tener enfermedad arterial oclusiva, la irrigación a nivel microvascular se ha comprometido por la hipertensión. O sea, hay mala irrigación de la piel. Cuando hablamos de la arteria, ¿qué hace, para que nos entiendan bien en la casa, qué hace que esta arteria se ocluya? ¿Qué ocluye la arteria y qué hábitos están detrás de esta oclusión? Como tuvimos la oportunidad de conversar una vez, los principales factores cardiovasculares son de riesgo, la hipertensión, la diabetes, fumar, la obesidad, el sedentarismo, todas estas alteraciones que en el fondo van en detrimento de nuestra calidad de vida y que muchas veces nosotros no nos preocupamos. Pero el principal enemigo de las arterias es el cigarro. Correcto. Es el cigarro. Después de ello viene la diabetes y la hipertensión, pero fundamentalmente el tabaquismo. El tabaquismo. Ahora, vámonos a la otra úlcera, a la úlcera venosa. Ahora, ¿qué está detrás de esa úlcera venosa? ¿Cuáles son las causas que llevan a que se produzca esa úlcera? Ahora vamos en el otro sentido. Las venas son las que drenan la sangre, no las que irrigan. Las venas están trayendo la sangre de vuelta al corazón. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso hay obstrucciones en algunas zonas del sistema venoso. La gran mayoría de las úlceras venosas son producto de insuficiencia de las venas profundas. No son producto de tener várices. La gran mayoría de las úlceras venosas no son consecuencias de várices sin tratar, como muchas veces la gente cree. Son consecuencias de obstrucciones del sistema venoso profundo, básicamente por trombosis venosas antiguas que probablemente no fueron bien tratadas. O sea, ¿una úlcera venosa viene o en la cadena, de hecho, atrás estaba una trombosis venosa o puede tener otra línea de producción? Claro, o sea, puede haber también algunas alteraciones de las venas perforantes, que son estas que van entre el sistema superficial y el profundo, pero en la gran mayoría de las veces traduce transmisión de la presión del sistema venoso profundo hacia la piel. Y eso es lo que rompe la piel y que no permite la cicatrización. Ahora, si ustedes se fijan en estas dos imágenes, a diferencia de las imágenes de las úlceras arteriales, aquí el tejido que está en el fondo de la úlcera es muy rojito, está muy bien irrigado. Aquí no hay un problema de mala irrigación. Lo que tú decías de irrigación, exacto. Claro, aquí hay un problema de mal drenaje, de mala limpieza. Por lo tanto, el manejo es muy distinto. Y una cosa que hay que hacer notar, y que los pacientes mismos se dan cuenta, estas úlceras provocan muy poco o prácticamente ningún dolor, a diferencia de las úlceras arteriales que son intensamente dolorosas. Entonces, el paciente con úlceras venosas le molesta, tiene que hacerse curaciones, se ve horrible eso, pero no le duele mayormente. Exacto. Eso ya es el primer elemento diferenciador. Correcto. Ahora, desde el punto de vista de la terapeuta, del tratamiento, y ahí quiero hablar, que tú nos ayudes, Ricardo, para apoyar a las personas que están en casa y que tienen puente en este problema, ¿en cuál es el manejo de estas úlceras en la casa? ¿De lo más doméstico, de lo más casero, de lo más natural? ¿Tienen manejo distinto, trato distinto, de una úlcera venosa a una úlcera arterial? Absolutamente diferente. O sea, las úlceras venosas se pueden manejar en forma ambulatoria, básicamente con curaciones adecuadas, que a veces son muy sencillas, y con el uso de medias compresivas, porque aquí lo que necesitamos es favorecer el drenaje venoso. Si hay infección, se trata la infección con antibióticos, hay medicamentos que ayudan a la cicatrización, pero el manejo de la úlcera venosa es bastante más acotado y es bastante más agradecido que el de las úlceras arteriales. Un paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva o que tiene una úlcera hipertensiva de larga data, es difícil llegar a solucionarla en un breve plazo y además el paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva es un paciente que tiene otras complicaciones más importantes muchas veces que una úlcera. Puede ser un infarto cardíaco, puede ser problemas cerebrovasculares, por lo tanto eso pasa por un manejo más integral, es un poquito más complejo el tema ahí. Ahora, de las medidas generales, que son las que tenemos que tener en la casa, viene también un complemento que es el complemento muchas veces de asistencia con una enfermera o de curaciones, ¿qué pasa también con esa vinculación? Es muy importante, existen en la actualidad varios centros de curaciones de tratamiento avanzado de heridas, en realidad se llaman. Yo tengo conocimiento de varios de ellos y a cabalidad uno en general tiene más cercanía con el personal de enfermería de alguno de ellos, hay algunos en los cuales hay gente muy preparada, pero lamentablemente hay otros centros que no son muy conocidos o que se establecen en forma más bien periférica, en que el personal de enfermería no tiene la misma especialización. Recordemos que el ser monitora de heridas, así se llama, es una especialidad dentro de la enfermería, no es una enfermera que hace curaciones, es una enfermera especialista en cuidado avanzado de heridas y eso no está en todos los lugares, entonces también es importante informarse dónde ir a hacer las curaciones. Dentro de la categorización, de los niveles que hablamos, dijimos arteriales, dijimos venosas y habían otras que son específicas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de úlceras de extremidades inferiores específicas? Bueno, muy importante tenerlo presente porque nosotros como cirujanos vasculares vamos a ver úlceras arteriales, vamos a ver úlceras venosas, pero va a ver un grupo de pacientes que consultan con un cirujano vascular porque le dijeron que era una úlcera de origen varicoso, como dicen muchas veces, y lo que resulta tener el paciente son úlceras de otras características, ya sea escaras por apoyo, o sea por presión, úlceras inflamatorias relacionadas a enfermedades autoinmunes, úlceras vasculíticas, y aquí es importante tener claro, las vasculitis son inflamaciones de pequeño vaso a nivel microscópico, no es algo que opere un cirujano vascular, en general lo ven los inmunólogos, los reumatólogos, como ven ustedes ahí en las imágenes, la primera es una úlcera en el talón de un paciente por apoyo, eso se produce porque el paciente lleva mucho tiempo en una posición y no se ha cambiado de posición, la segunda inflamatoria, quizás la más característica de ellas, es el pioderma gangrenoso, esa que vemos ahí, una reacción entre inflamatoria e infecciosa, que puede perfectamente confundir a la gente que está atendiendo a los pacientes y pensar que eso es una úlcera venosa y no es así, y la última son úlceras vasculíticas del más diverso origen, en general relacionado a patologías inmunológicas. Correcto, es importante entonces tener claridad sobre el diagnóstico, el diagnóstico y el tratamiento lo hace directamente un cirujano vascular y no solamente el apoyo que usted tiene que tener con este especialista, sino también todas las consideraciones que tiene que tener en cuenta para el buen cuidado de estas lesiones dentro de la casa, eso es muy importante y un pie de apoyo que siempre los médicos pedimos, 50% lo ponemos profesionales de la área de salud, pero otro 50% depende de usted, de lo riguroso que sea en seguir esas indicaciones, el apoyo ya decíamos con enfermeras que son especialistas en la curación y el manejo de estas lesiones, que pueden terminar siendo muy graves si las desatendemos. Y antes de terminar, para cerrar un poquito, ¿hay cirugía? ¿Y en qué casos podría plantearse una cirugía pensando en este tipo de lesiones, Ricardo? A ver, en el caso de las úlceras arteriales, cuando son isquémicas y que sabemos que es debido a falta de irrigación, ahí hay que mejorar la irrigación, y eso significa una angioplastía o un bypass y eventualmente después un injerto en esa úlcera. En las úlceras hipertensivas, el rol de la cirugía la verdad que no es mucho, hay un manejo más farmacológico, sí a veces la necesidad de un injerto que lo hace un cirujano plástico. En el caso de las úlceras venosas, la gran mayoría de ellas andan bien con manejo médico, no con cirugías, porque los injertos no tienen un buen resultado si uno no hace un buen manejo con el uso de medias compresivas, con algunos fármacos. En el último tiempo también se ha planteado que la cirugía del sistema venoso superficial en los pacientes que corresponda puede ayudar un poco a apurar la cicatrización de ciertas úlceras venosas, pero no todas. Y en el caso de las úlceras que son netamente varicosas, que son muy poco frecuentes en realidad, lo que hay que hacer allí es precisamente operar de varice a ese paciente. Correcto. Ricardo, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti. Por supuesto, muchas gracias a Clínica Indisa. Vamos a hacer la pausa y ya lo vemos junto a ustedes.